¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a RetayPunto. Hoy traigo un tema bien interesante. Bueno, me interesa a mí. Ya vieron en el título. Hoy vamos a hablar de el cuidado de la piel en los cuarentas. ¿Y por qué me interesa a mí? Pues porque ya tengo cuarenta y tantos y es una edad bien peculiar, retadora, pero no todo está perdido. Todavía tenemos mucho que hacer, mucha vida, que vivir, muchas cosas. Entonces voy a empezar por decir algo que me parece importantísimo y es que cuando le ponemos un título a un video como este y ponemos tu cuidado de la piel en los cuarentas, automáticamente estamos clasificando y generalizando como si todas las personas que tienen a partir de cuarentas, el día de su cumpleaños número cuarenta, en adelante tienen las mismas características. Y en la piel no se puede clasificar exactamente así. ¿Por qué? Porque hay muchos factores externos, muchos factores internos que determinan cómo tenemos la piel en cada momento. Hay gente que desde los veintes fuma, toma, se desvela, es super fiestera, no hace ejercicio, come poco saludable y tiene la piel verdaderamente envejecida. Hay quien tiene 50 años y tiene la piel impoluta, no tiene una mancha, pero no tiene una arruga, pero tiene la piel divina. Y antes de que me digan, sí Rita, porque la genética, ok, déjenme que les diga que la genética es sólo el 20% de cómo tenemos la piel. El otro 80% tiene que ver con el cuidado que tenemos con ella, el tipo de alimentación, el tipo de vida que llevemos. Eso es muy importante. Entonces, cuando estamos hablando del cuidado de la piel en los cuarentas, pues sí tengo que generalizar, pero probablemente para ti no aplique. Entonces, siempre digo lo mismo, seamos sensatos y veamos la información. A lo mejor para ti todavía no es el momento, aunque ya tengas 45 o 46 años y habrá quien tenga 35 que ya tenga muchos signos de edad en la piel. Entonces, me encanta que Shrine Idris, la dermatóloga, dice que la edad no es un tipo de piel. Ojo con eso. Entonces, por eso, cuando pongo este título de los cuarentas, no estoy queriendo encasillar, pero en general, cuando nos acercamos a los cuarentas, empezamos a tener cambios en la piel todos muy similares. ¿De qué se trata? ¿Qué tipo de cambios tenemos? ¿Qué tipo de necesidades tiene nuestra piel? Ok, lo primero es que empezamos a tener más líneas de expresión, más arruguitas, tenemos más flacidez, es donde se empieza a ver más flacidez, que se empieza a colgar, tenemos menos relleno. ¿Y esto por qué? Porque la síntesis de colágeno es mucho más deficiente con los años. De hecho, hay estudios que dicen que en el momento en el que una mujer entra en un periodo de perimenopausia, que es todo lo que va previo a la menopausia y generalmente empieza en los cuarentas, se reduce el 35% del colágeno en la piel. Entonces, del que nosotros producimos naturalmente. Entonces, una baja muy significativa y eso hace que tengamos más líneas de expresión, menos tono, que la piel esté más flácida, que tengamos menos relleno y también que la piel tenga menor capacidad de retención de hidratación. Entonces, se reseca más. Con los cambios hormonales, estos de los que les hablo, de la perimenopausia, hay sofocos. Díganmelo a mí. Vienen estos bochornos, excesos de temperatura que producen rojeces y muchas veces esas rojeces permanecen más tiempo en la piel. Es muy común que se desarrolle rosácea también en esta edad. Entonces, y tiene que ver justo con esto, con estos cambios de temperatura en el cuerpo. Otra cosa que no les va a gustar, pero que yo de verdad que lo tengo aquí todo el tiempo. Todo el sol que tomaste en los 20, bueno, en los 15, en los 20, en los 30, empieza a salir y hacerse, hacer su entrada triunfal en nuestra piel en forma de fotodaño. Yo me arrepiento, les digo que lo tengo muy aquí, porque me arrepiento mucho del sol que tomé cuando era adolescente. Desde luego que no había una conciencia de cuidado de la piel como hay hoy, de la protección solar. Pero, y mi mamá sí la tenía, que era una cosa rara, era un bicho raro, porque nadie, nadie se protegía tanto del sol. Mi mamá sí todo el tiempo me decía, Rita, salte del sol, Rita, salte del sol. Pero yo, como buena adolescente, decía a mi mamá, ¿qué vas a ver? ¿No? Y hoy me arrepiento mucho, porque muchas de las manchitas que tengo son precisamente este fotodaño acumulado por no haberme protegido la piel correctamente. Pero, ok, no todo está perdido. Yo les decía, si tú nunca usaste protector solar y piensas, ah, no, ya tengo 45, ya valió, ya no lo voy a usar ahora, es demasiado tarde, estás muy, muy, muy equivocado. Lo que tienes que hacer es usar un protector solar de forma adecuada, bastante, en el momento en el que decidas cuidar tu piel. Va a haber beneficios. Todavía hay daño solar que puedes prevenir, todavía puedes hacer que algunas de este fotodaño no salga a la superficie de la piel si proteges la piel del sol correctamente. También, otro de los cambios que sucede en nuestra piel es que producimos menos grasa. Entonces, nuestra piel está más opaca, tenemos tendencia a tener la piel más seca y, por lo tanto, nos conviene utilizar cremas hidratantes más pesadas. Por eso, como más untuosas, más oleosas. Por eso, las cremas antidad o las líneas que son para pieles maduras son como más densas en su textura. Esta es la razón. Tenemos menos aceite en la piel y ayuda mucho que pongamos de forma tópica ingredientes que sean oleosos y oclusivos para que esos aceites que tenemos no los perdamos y que, de por sí, tenemos baja capacidad de retención de hidratación para que la hidratación que obtengamos con el suero o con los tratamientos que usemos para el cuidado de la piel se retengan ahí y se queden ahí. Para eso nos ayuda la crema hidratante como más pesada. Otro tema y el último. Bueno, hay más, pero estos son los como principales. El proceso de regeneración celular, que normalmente toma como 28 días en la piel, cuando llegamos a los cuarentas, empieza a ser mucho más lento. Entonces, acumulamos más células muertas en la superficie de la piel y, por lo tanto, nuestra piel pierde luminosidad y se ve más opaca. Es súper común que las pieles envejecidas se vean como grisáceas y es precisamente por esto. Ya, hablamos de todas las consecuencias y de todo lo que nos pasa en la piel. Rita, ¿cómo lo resuelvo? Rita, ¿cómo le hago? Ok. Muchos de los dermatólogos nos dicen que la rutina ideal tiene tres componentes principales. Primero, muy buena protección solar. Ese es el más importante y no me voy a cansar de repetirlo en este canal. Somos fans de los protectores solares de todos los tipos. Orgánicos, inorgánicos, químicos, físicos, coreanos, no coreanos, con color, sin color. O sea, en verdad, aquí amamos al protector solar y con justa razón porque es el producto más importante para el cuidado de la piel. De hecho, está comprobado que una de las razones, o sea, una de las causas más comunes en el envejecimiento de la piel para que nuestra piel tenga arrugas, para que nuestra piel tenga más rápido, para que nuestra piel tenga manchas, tenga el tono disparejo, no haga la correcta síntesis de colágeno, es precisamente el daño solar. El sol es el amigo número uno de las arrugas en la piel, el amigo número uno de las manchas en la piel, el amigo número uno de la deshidratación y de la falta de luminosidad. Él es el culpable. Entonces, protector solar es el más importante. Segundo, un buen suero antioxidante, que de preferencia debes utilizarlo en la mañana porque trabaja muy bien de la mano del protector solar y un retinoide. ¿Por qué? Porque el retinoide es el producto de cuidado de la piel que tiene más evidencia científica y que más se ha estudiado, que ayuda con todos los signos de la edad en la piel. Ayuda a hacer una síntesis de colágeno adecuada, ayuda a unificar el tono, hace que la piel sea como un poquito más gruesa, elimina manchitas. O sea, el retinol es como el papá de los pollitos en tratamientos anti-edad en la piel. Y digo anti-edad y así entre comillas porque a mí el término anti-edad no me gusta porque no podemos evitar la edad en la piel. La piel, o sea, todos no podemos frenar el tiempo. Los años pasan. Entonces, decir que hay algún tratamiento anti-edad me parece que no es correcto. Entonces, por eso le hacemos así. Que me da risa que ahora mi hijo también lo hace. Entonces, tengo videos de todos estos temas por separado, pero en general es muy importante que traten de hacer una rutina con estos tres productos que incluya una buena protección solar, un buen suero antioxidante y un buen retinoide. ¿Qué pasa? Que todos tienen peros para que encontremos como la fórmula ideal para cada uno. Pero especialmente los retinoides son como muy especiales. Y en la década de los cuarentas se vuelve como más complicado porque nuestra piel tiende a estar más sensible y se irrita con más facilidad puesto que no produce suficiente aceites, porque no retiene buena hidratación, porque hay muchos factores que modifican cómo está la estructura de nuestra piel y nuestra barrera protectora tiene como muchas altas y bajas. Entonces, tiene como muchas cosas que controlar y es muy común que desarrollemos una sensibilidad mayor en estos años, en los cuarentas. Entonces, ¿cómo construimos una rutina adecuada si ya estamos en los cuarentas? Vamos a empezar con un limpiador. Siempre digo esto, pero es lo ideal que busquemos un limpiador gentil. Los limpiadores como que juegan un papel importante y los infravaloramos porque creemos que como se enjuagan, no va a estar en mi piel mucho tiempo, no creo que me haga mucho daño. La cosa es que cuando nos ponemos un limpiador en la piel, normalmente lo hacemos con la piel húmeda y el tener agua en la piel es otro factor que hace que el limpiador pueda modificar cómo está nuestra piel y modificar nuestra barrera. Entonces, váyanse a la segura, busquen siempre limpiadores para piel sensible. Funcionan para todos los tipos de piel y son los ideales, sobre todo en los cuarentas que perdemos hidratación, tenemos la piel más seca y tenemos que cuidar mucho los poquitos aceites que produce nuestra piel de forma natural. Entonces, limpiadores muy gentiles. Tengo videos completos donde les hablo de mis limpiadores favoritos, pero busquen siempre una fórmula para piel muy sensible, de preferencia sin fragancia. Por ahí van a encontrar y hay fórmulas económicas espectaculares. Después, con la cara limpia por la mañana, un antioxidante, un suero de vitamina C. ¿Cuál es el problema de la vitamina C? Que es muy irritante, hay fórmulas muy agresivas con la piel y hay pieles que las toleran y qué maravilla. Cuanto más concentración de ácido ascórbico puro tolere tu piel, mejor, el poder antioxidante es mayor, pero sí es muy irritante el suero de vitamina C. Hay fórmulas de vitamina C para pieles sensibles que también son ideales. No crean que si tienes piel sensible, entonces ya los que tenemos piel sensible como que vamos cuesta arriba y en contracorriente. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar un limpiador que sea para piel sensible, que no nos irrite, pero los sueros de vitamina C más efectivos no los podemos usar, pero los retinoides, los más poderosos no los podemos usar, pero los protectores solares que más nos gustan, que tienen mejores texturas, a veces no los podemos usar. O sea, de verdad, vamos siempre a contracorriente y les digo que en los cuarentas solemos desarrollar como hipersensibilidad en la piel, entonces es más común tengamos productos de cuidado de la piel que antes tolerábamos y que ahora no. Entonces, sueros de vitamina C, si tienes piel sensible, no te vayas por un ácido ascórbico puro, vete por un derivado de vitamina C, un derivado de ácido ascórbico, puede ser el ascorbic glucoside, que es el mi preferido, es el perfecto para pieles sensibles y da mucha luminosidad y debes ponerlo, si vas a combinarlo con algún suero hidratante, que muchas veces no es necesario, pero si lo vas a hacer, ponte primero el suero hidratante y después el suero de vitamina C y acércalo lo más posible al protector solar. Sueros de vitamina C, les voy a dejar aquí el link a un video reciente de mis sueros favoritos, donde les explico cuáles son para pieles sensibles y cuáles pueden funcionar mejor. Vamos ahora con el contorno de ojos. Si tú tienes como una preocupación principal, o sea, lo que más te importa de tu apariencia, de cómo se ve tu piel, es el contorno de ojos, que suele pasar por la falta de sueño. Es súper común en los 40, así con la llegada de la menopausia, el insomnio o baja la calidad de sueño. Cuando nunca tuvimos ojeras, tenemos. Cuando nunca tuvimos bolsas, tenemos. Entonces, si tu preocupación es el contorno de ojos, es el momento de incluir en tu rutina un buen contorno de ojos y debes de colocarlo antes de la crema hidratante. Ojo, después del suero, antes de la crema hidratante, porque es un error muy común que utilicen el contorno de ojos después de la crema hidratante. Va siempre primero. Y hay contornos de ojos específicos para cada necesidad. Para la bolsa, para la ojera pigmentada, para la ojera vascular, que es la ojera azul. Hay como un contorno de ojos ideal para cada necesidad. También les voy a dejar aquí un video que tengo donde les hablo de mis contornos de ojos favoritos. Solamente quiero decirles que si vas a usar un contorno de ojos con retinol o con algún retinoide, lo hagas de forma paulatina, despacito. Los retinoides, puedes tener muy buena tolerancia a los retinoides en el resto de la cara, pero la piel del contorno de ojos es muy finita y muy delicada. Y es muy común la dermatitis o la retinización en el contorno de ojos por el uso de un retinoide. Irrita mucho. Entonces, si vas a usar un contorno de ojos que tiene retinoide, úsalo de preferencia solo por la noche y empieza a usarlo poquito. No te lo pongas día y noche, todas las noches de la semana. Ve a poquito y ve probando qué tal lo recibe tu piel. Seguimos. Después del contorno de ojos viene una crema hidratante. Puedes utilizar la misma crema por la mañana que por la noche, aunque a mí me gusta utilizar cremas hidratantes muy pesadas por la noche porque es el momento en el que la piel se repara. Entonces, en el día me parece demasiado porque encima de la crema hidratante voy a poner un protector solar y encima del protector solar voy a poner una base de maquillaje y voy a poner polvo y voy a poner blush y voy a poner bronzer y pone... Entonces, me resulta muy pesado. Yo prefiero utilizar por la mañana una crema hidratante ligera en textura gel ahora en el verano que hace mucho calor y reservo las texturas más pesadas por la noche porque sí las agradezco porque en combinación con los retinoides ayudan mucho a que no tengamos como escamación o que la piel no esté tan sensible después del retinoide y van mejor las tolero mejor de noche que no tengo que poner más cosas encima. Entonces, quedamos que es limpiador, suero antioxidante, si vas a usar un contorno de ojos, contorno de ojos y crema hidratante. Ahora, si tú en tus cuarentas empiezas a notar que tienes más grasa en la piel y esto sí puede pasar precisamente por los cambios hormonales, sobre todo en la perimenopausia, porque puede ser que tengas un desajuste hormonal y venga una cosa que se llama acné adulto y que sí tengas más producción de grasa en la piel. Ok, entonces puedes omitirte el paso de la crema hidratante y irte directo con un protector solar que esté pensado para piel grasa para que te ayude a no producir tanta grasa. O si no, si eres como yo, que tienes la piel más seca de lo normal, entonces crema hidratante y protector solar. Un protector solar que no sea para piel grasa, pero un protector solar que sea para todo tipo de piel. Hablemos del protector solar. Insisto, es el más importante en la rutina. Es importantísimo que busques un protector solar que te guste su textura, que te guste su precio y que se adapte a tu estilo de vida. Y hago mucho hincapié en esto porque a la lógica nos diría, a ver, si el protector solar es el producto más importante de la rutina del cuidado de la piel, entonces le voy a invertir un chorro. Le voy a gastar porque yo quiero tener la piel bien protegida. Y entonces hacemos un esfuerzo en comprar un producto más caro del que normalmente compraríamos y cuando nos lo vamos a poner nos ponemos poquita cantidad. Todo mal. En el protector solar no se debe descatimar. Es bien importante que sean muy generosos, muy abundantes con la cantidad de protector solar que utilizan. Esa es la razón por la que a mí no me gusta utilizar bases de maquillaje con protector solar como mi única protección o protectores solares con color. Salvo algunos casos, porque sí tengo algunos protectores solares con color que me gustan mucho, la mayoría no me encantan porque tendría que poner más cantidad de la normal. Entonces yo prefiero usar un protector solar sin color en cantidad suficiente y ser muy generosa con la aplicación del protector solar y después ponerme una base de maquillaje que me guste cómo se ve en la piel y me guste el acabado y me pongo poquita base de maquillaje y ya no importa. O puedo no ponerme base de maquillaje, pero ya traigo mi cara bien protegida. También les voy a dejar aquí un vídeo de mis protectores solares favoritos. Ese es el tema. Yo creo que más hablo en este canal. Tengo vídeos muy recientes donde les muestro fórmulas de todos los tipos. En verdad hagan como el esfuerzo de buscar el protector solar ideal para ustedes. Estaba viendo una reseña de una dermatóloga americana que decía que cuando tenía pacientes en su consulta que lo que les recomendaba era comprar, o sea, invertirle mucho dinero si nunca has usado protector solar en tu vida o no tienes ninguno favorito. Ella dice es preferible que le inviertas y que compres 10 protectores solares diferentes para que los pruebes y encuentres el ideal a que uses esa misma cantidad de dinero en un suero de alta gama. Y tiene toda la razón. Es preferible que hagas eso porque el protector solar es un producto que vas a tener que usar sí o sí todos los días de tu vida y lo ideal es que encuentres una fórmula que se adapte a lo que a ti te gusta, que te guste la textura, si tú tienes piel grasa que no te saque brillo, si tú tienes piel seca que sea hidratante, que no te haga rollitos, que se te acomode el precio. Hay de todos los rangos de precios muy importante. Insisto en lo del precio porque no sirve de nada que te pongas un poquito. Tienes que ponerte mucho. Entonces, cuando compramos un producto muy, muy, muy caro, nos da a codo ponernos tanta cantidad. Es mejor comprar un protector solar económico para ponernos cantidad suficiente porque sí se van rápido. La verdad es que sí se gastan rápido si usas el protector solar como se debe. Ok, entonces inviértele en buscar tu protector solar ideal. Yo por acá te dejo este video que te va a ayudar porque tengo muchas reseñas de muchos protectores solares y ahí te hablo de qué características debe tener el protector solar, qué factor de protección solar, que sea de amplio espectro. Ahí te explico como muy bien qué características debe tener tu protector solar. Vamos ahora con el retinoide y el retinoide sí es el producto para los signos de la edad por excelencia. Y es muy importante que construyas la tolerancia en tu piel a un retinoide. Cuanto más cerca del ácido retinoico esté la fórmula mejor, el ácido retinoico siendo el más poderoso, el más puro. Después viene el retinaldehído o retinal. Hay muchas fórmulas. El de Aven, por ejemplo, es retinal. Después hay algunos como primos, el de Clinique, que es lo más parecido al retinal. Y después vienen otros tipos de retinol, que lo conocemos como tal como retinol. Y ese, la verdad es que hay muchísima oferta. Lo consigues de L'Oreal, lo consigues de Neutrogena, lo consigues de un montón de marcas que venden en el súper y también en farmacias, marcas de farmacias. Retinol es como el más común. ¿Qué es importante del retinoide? Ser constante, construir la tolerancia y usarlo poquito a poquito. ¿Cómo sería la rutina de la noche? Limpiador, retinoide, crema hidratante. Que ya les decía, yo pondría una crema hidratante mucho más espesita o más densa o más rica. Ok, esto sería como lo básico y como la rutina de oro para una piel en los cuarentas. Hay un paso más que podemos incluir que a mucha gente le ayuda un montón, que es un exfoliante. Les decía que el proceso de renovación celular en los cuarentas se vuelve un poquito más lento. Entonces, ayudamos a la piel con un exfoliante de preferencia químico. ¿A qué me refiero con químico? A que tenga ingredientes químicos que hagan la exfoliación. No los exfoliantes que frotan o hacen fricción con la piel. Todos estos exfoliantes que tienen gránulos o que tienen textura o que tienen algo que hace fricción en la piel. Yo prefiero evitarlos porque hacen micro lesiones y pueden hacer que tu barrera protectora de la piel se comprometa y son lesiones que no se ven. Y que después digas, ay, me salió un grano. Seguro fue el limpiador. No, no fue el limpiador. Fue el exfoliante que te hizo daño y te lastimó la piel y tú no lo notaste. Entonces, prefiero los exfoliantes químicos. ¿Qué hacen los exfoliantes químicos? Ayudan a quitar esta capa superficial de la piel donde se acumulan células muertas y hace que esta renovación celular da paso a una piel más fresca y más luminosa. Los exfoliantes, especialmente en las pieles maduras, ayudan un montón, pero también pueden ser como muy agresivos. Yo te recomiendo que busques un exfoliante gentil para empezar con un ácido láctico, una gluconolactona, este tipo de ingredientes. También les voy a dejar acá un video donde hablo de mis exfoliantes favoritos. Ese tipo de ingredientes son los ideales para empezar a integrar a tu rutina un exfoliante. Muchísimos de los exfoliantes y yo no sé por qué sucede esto en la industria y se repite un montón. Dicen en la fórmula, en la botella, uso diario mañana y noche con un pad de algodón, ponte este tónico exfoliante dos veces al día. Eso es demasiado agresivo. Pocas pieles se ven beneficiadas de un exceso de exfoliante porque cuando te llevas esta capa de células muertas también te puedes llevar tu barrera protectora de la piel. También la puedes desgastar y debilitar. Entonces es muy como muy delicado este balance, encontrar este punto donde ese exfoliante te va a ayudar a quitar este exceso de células y hacer que tu piel se renueve sin lastimar tu barrera protectora. Entonces empieza con uno gentil y ve subiendo en fórmula cuando te acabes esa botellita de gluconolactona o cuando te acabes esa botellita de ácido láctico, por ejemplo, puedes cambiar a un ácido glicólico que es como el más efectivo, es el exfoliante más efectivo que también ayuda con la hidratación. Ayuda un montón el ácido glicólico con las pieles deshidratadas, pero es como más intensa esa exfoliación que hace. Pero insisto, este paso yo lo usaría dos veces por semana nada más o tres veces por semana podría ser si tu piel ya tolera muy bien todos los otros activos que estás usando, el suero antioxidante, pero el retinoide. Si ya tu rutina está muy bien construida, entonces puedes como subirle a tres veces por semana, pero yo no pasaría de ahí porque me parece que no es necesario y que vas a hacer más daño que bien. También insisto en que no es un paso tan determinante. ¿Por qué? Porque tanto la vitamina C como el retinoide son ácidos, es ácido ascórbico y ácido retinoico, los dos. Entonces hacen una especie de exfoliación en la piel. También ayudan a mejorar esta renovación celular y a mejorar la apariencia opaca de la piel. Ok, ya tenemos construida la rutina. Rita, ¿qué otra cosa nos ayuda en los cuarentas? Porque en los cuarentas empezamos a ver estos signos de edad en la piel y empezamos a ser como más conscientes y es la edad en la que más buscamos tratamientos estéticos. Entonces, en tratamientos estéticos yo no me voy a meter. O sea, yo te recomiendo que busques un dermatólogo o un cirujano plástico, pero que sean médicos certificados y bien preparados. Hay mucho charlatán, ojo con eso, y que te asesoren en qué tipo de tratamientos. Puede ser toxina botulínica, puede ser Morpheus o puede ser Ultherapy o puede ser. Hay un montón de aparatología y de técnicas para mejorar la apariencia de la piel y mejorar los signos de la edad en la piel, pero eso se los vamos a dejar a los expertos, al dermatólogo o al cirujano plástico. Hay aparatología que se puede utilizar en casa. Hay muchísimos aparatos y cada vez veo más, pero en mi experiencia los dos que funcionan mejor son las máscaras de luz LED y la microcorriente, aparatos como el NuFace. ¿Por qué nada más hablo de estos dos? Porque hay muchos otros, me hablan de la galvánica, me hablan de... Ustedes me preguntan mucho de la galvánica, me preguntan un montón de otros aparatos, otro tipo de aparatos que no hay tanta evidencia de que funcionen y en realidad necesitan de mucha constancia, de que gastes mucho dinero porque no son aparatos baratos, pero en el momento en el que los dejas de usar, también el NuFace y también la lámpara de luz LED, dejas de ver estos resultados. Para la flacidez, en mi experiencia, lo que mejor funciona es el NuFace, pero tienes que estar dispuesto a utilizarlo cinco veces por semana sin fallar. O sea, sí tienes que hacer ese compromiso. Yo reconozco que lo que mejor me funcionó para la flacidez en la piel fue el NuFace, pero en este momento tengo como muy complejas mis rutinas y muy compleja mi tipo de vida. Tengo muchas cosas como en el aire, entonces el NuFace en realidad hace mucho que no lo uso y lo tengo como relegado porque necesito tener tiempo y compromiso de usarlo todas las noches por cinco días, por cinco veces por semana. Y a ver, te quita cinco o diez minutos, pero tienes que ponerte un gel, tienes que preparártelo. Entonces, por ahora estoy usando la lámpara de luz LED que prefiero porque es mucho más sencilla, no me requiere tanta preparación y porque además no quiero combinar tecnologías. Pero bueno, esas son las dos que yo más puedo recomendarles porque son las que yo he utilizado en las que he visto buenos resultados. Con los otros tipos de aparatología o de tecnología, yo personalmente no he tenido buenas experiencias o no he visto cambios notorios en la piel o la evidencia que existe no me parece suficiente para utilizarlos. Créanme que son muchos, muchos, muchos. Es más, hay un par de aparatos de este estilo que se usan en casa que yo no puedo utilizar porque tengo rosácea y producen calor. Entonces, por eso les digo que los dos que yo más recomiendo son luz LED o NuFace. También les dejo por aquí videos de estas dos tecnologías que yo utilizo y con los resultados que yo he tenido. Y básicamente esto es lo que puede ayudar a una piel en los cuarentas. Así se construye una rutina para esta edad. Quiero decirles que como empecé el video diciéndoles los cuarentas es una edad preciosa, tenemos mucho más amueblada la cabeza, somos como más plenos, sabemos más lo que queremos, nos importa mucho menos lo que digan los demás de nosotros. Tenemos nuestra identidad mucho más construida y entonces eso es una cosa súper padre. A mí eso es una cosa muy positiva. A mí me parece que más que ir contra la edad porque no podemos evitarla. Tenemos que pensar en llegar a los cuarentas es un privilegio y que somos afortunados porque quiere decir que hemos tenido salud y la vida nos ha permitido llegar hasta aquí. Entonces yo creo que es momento como de abrazar la edad y de envejecer con dignidad porque no tiene nada de malo envejecer. Es parte de la vida y tiene sus cosas positivas también. También muy importante en el cuidado de la piel en general es tu estilo de vida. Yo sé que se dice fácil. Escuchamos mucho esto de Rita, bájale al estrés. Sí, ajá. ¿Cómo le hago? Pues así hay que buscar actividades que nos produzcan bienestar, que nos produzcan placer, bajarle un poquito de vez en cuando al ritmo de la vida y como dicen pararnos a ver y apreciar un atardecer y respirar y calmarnos, disfrutar tu té que te tomas en la mañana o tu café, tomarnos la vida como con más calma y bajarle al estrés, cuidar lo que comemos, cuidar la calidad del sueño, hacer ejercicio. Es súper importante. Creo que en un video más adelante les voy a compartir y les voy a platicar que llevo más de un año haciendo pesas, que me negaba a hacer pesas con una entrenadora y la verdad es que he visto resultados muy, muy positivos en mi cuerpo y en mi salud. Y sí, el ejercicio con la edad se vuelve cada vez más importante y pues sí. Yo creo que todos sabemos que tenemos que cuidarnos, que hacer ejercicio, que comer sano, que dormir bien. Eso es como no importa que sea a los 40, también a los 30, también a los 20, también a los 50, también a los 60 y también a los 70. Déjenme saber si quieren que prepare un video como este para los 50, para los 30, para los 60. Feliz de la vida, preparamos contenido. Ya saben que este canal es de ustedes y aquí yo busco información y me preparo para darles información que a ustedes les interesa y que ustedes están buscando. Especialmente este de cómo cuidar la piel en los 40 es un tema que está muy relacionado con el video de perimenopausia y menopausia, pero específicamente me lo pidieron ustedes. Entonces díganme si este tipo de contenido les funciona. Ya saben, ayúdenme a pelear contra el algoritmo de YouTube, regálenme un like, compartan el video, suscríbanse al canal y nada, yo les mando muchos besos, les agradezco mucho, mucho su tiempo como siempre y los veo muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye.